hola hola amigos acá estamos en la variedad de jungle como ustedes saben a las personas que no me conocen yo amo las plantas y me encantan me fascinan tengo alrededor de 60 plantas adentro de la casa ahorita estoy en the home depot estoy haciéndoles un pequeño tour de que es que plantas tienen acá como pueden ver tienen muchas pues surtidas de todos esta hoja de acá está muy hermosa déjenme mostrarles esta de acá esta miren que preciosa esta esta bellísima miren es una planta casera que la pueden mantener adentro es muy bonita cuesta 15 dólares este es otro tipo de planta que también es casera por acá también hay otras palmas como pueden ver esto es una palma yo tuve una y se me murió no se por qué no sé en qué fallé con la palma que se me murió pero yo creo que es porque la dejé me fui un tiempo a méxico y cuando regresé pues ya estaba muerta esto me encanta esto me encanta se ve muy bonito parece que los tijiles de allá los árboles que están en la tierra están muy bonitos muy trondosos miren y cuestan déjenme ver el precio de 12 dólares así es que acá andamos en la jungla así es que acá andamos en la jungla vean la tierra miren acá yo tengo esas también lenguas así es que así es que están muy bonitas como pueden ver muy muy hermosas y les voy a pasar de este lado que están unas de mis favoritas miren voy a pasar de rapidito por acá miren estas me encantan siempre me han gustado muchísimo porque tienen un color bien brillante que son las eh 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 sanzurios se llama sanzurios sanzurios perdón sanzurios se llaman sanzurios están muy bonitas miren miren esto estas de acá también están preciosas son reales así están muy bonitas estas cuestan ah no dice cuánto no dice cuánto pero están muy bonitas miren qué belleza está bien bonita esta de acá también está súper bella estos los encuentras por allá en la sierra cuando vas están en los árboles y acá miren qué caro las dan las venden demasiado caro déjenme ver el precio no dice pero oh acá están miren $16 $17 con taxos está pagando como $18 y algo así es que si están cariñositas miren están muy bonitas pero caras así es que no otra de mis favoritas oh my god esto me recuerda mucho a lo que es el rancho en la sierra miren en México en la sierra se ve mucho estos son los árboles grandes y allá le llamamos jarros porque pues están muy bonitos están como un jarrón miren qué lindo están súper súper bonitos y tienen de diferentes colores tienen tres colores ahorita tienen esta en rojo esta en amarillo entre blanco y amarillo y esta en color independiente que preciosura de plantas vale $18 y algo con plantas imagínense que belleza de plantas yo amo las plantas amo miren amigos que hermosura de plantas yo tengo esa que es money trade y carta del dinero yo la compre bien pequeñita ahorita ya esta grande mañana les voy a hacer el tour de que plantas tengo en la casa pues aquí los dejo con este pequeño videito y pues con este hermoso paisaje de estamos adentro de homebeam y parece un jungle asi es que parece una jungla bueno si no estas suscrito al canal te invito a que lo hagas suscríbete es gratis activa la campanita porque cada que subo un videito pues te llega la notificación y no te pierdas ninguno de nuestros videos y nos vemos hasta la próxima bendiciones a todos y nos vemos en un próximo video bye